Conmigo, conmiga, aquí estamos en una monotertulia, la 493, y bueno, me dije, voy a abrir la cámara para saludar a mis conmigos y conmigas un ratito, una horita, horita y media, a compartir información de la que tengo por aquí que me sobra, y bueno, para que sepas que aquí estamos y aquí seguimos, estamos en monotertulia. Bueno, como has visto, yo tenía idea de grabar muchas armas seguidas, pero me doy cuenta que no, que hay que lanzar una, integrarla y ponerla en práctica, ¿no? Es decir, si empezamos a sacar, a sacar, a sacar, como yo he hecho con las armas, pero es que las armas de corte es diferente, porque eso ya lo hemos puesto en práctica, ya lo conocemos, ya sabemos su funcionamiento, su dinamismo, su dinámica, entonces, bueno, sí que es verdad que hice grabaciones muy seguidas, pero ahora con las siguientes que son algunas nuevas, como la del DES, 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 DES dormir, DES enfermar, DES enfermar es buenísima, DES enfermar, bueno, hay tantos, hay tantos, pero realmente tengo un listado así de armas para sacar, pero poquito a poquito, hay que ir integrando, las voy sacando, como habéis visto, yo no tengo intención de estar haciendo tertulias y conferencias, no, yo quiero dar la información, la información, y cuando la tengamos, ya, cada uno a vivir, a vivir, claro, yo lo hago esto porque, es decir, la mayoría de los, de las plataformas, lo que quieren es que vayas a ellos, por tanto, no te van a dar la información completa, ¿eh? No te van a dar la información completa, no quieren, porque si tú tienes toda la información, ya no los necesitas, si es normal, hay que entenderlo, entonces, la mayoría de los que te cuentan la información a mitad, te la dan sesgada, bueno, esto tienes que venir a un taller, a un normal, y tienes que ir a ellos, a ellos, pero en Monor no, lo que me mueve para realizar esto, es distinto, ¿eh? Es darle duro al bicho, no, le tengo unas ganas. Bueno, saludaránis conmigo del chat, a Timona, José Mariano, Óscar Fernández, Sunsain, Navias, Mercedes, Timona, Manuel Álvarez, Crac, Maurizio, Blic, José Mariano, Angie Gana, Bonor Noribo, María Vargas, Avias Primo, Jorgas, Timona, Pablo Tabárez, Bono Noribo, Raquel, Yellisócar, Lola, Jenny Araya, Pablo Tabárez, Timona, Mayra Grave, Rosa Mateus, Sabina, Luisa Martínez, Marla Toruno, Claudia, Mercedes, Lucea, Julio Nur, Luisa Martínez, de Pachuca, Timona, Galanis Frutando, Yallisocas, Claudia, Patricia Delgado, José Luis Segura, Montenegro, Marcelo, María Joaquina, Alberto, Óscar, Maurizio, Montenegro, Timona, Hugo Jaramillo, Once Maripaz, Carolina, Vázquez, Silvia, Carmen, Bernadette, Yesar, Jaramillo, Timona, Nube Cuántica, Ana Rosa, Silvana, Marta, Eugea, Hanspeter, Montenegro, Nurán, bueno, entonces, una alegría. Aquí estamos, en Monor. ¿Cómo no? Bueno, decirte que soy yo es que el libro de Monor, el libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. Si lo quieres consignar, lo puedes consignar en la página web www.monor.rg. Cualquier duda que tengas, me puedes escribir a mi mail sergio.monor.rg. Me escribes a mi mail sergio.monor.rg. Y, bueno, cualquier cosa, si me quieres también enviar cartas para que te las lea, pues en sergio.monor.rg. Y si quieres pedirme alguna tertulia, que quieres hacer alguna, que sientes que tienes información interesante que compartir, pues, bueno, sergio.monor.org. Que quieres participar en Facebook o en el grupo, en los perfiles. Pero, bueno, con sergio.monor tú me encuentras, me pides esta amistad y yo te ingreso. Tanto en los perfiles como en el grupo. Y si quieres ver vídeos que he grabado hasta la actualidad, los tienes en Vimeo y en YouTube. Pones en Google, pones sergio.monor, Vimeo o YouTube, y te aparecen los dos canales donde puedes ver vídeos de conferencias y tertulias que he grabado hasta el momento. Que hemos grabado, porque las tertulias no las he grabado yo solo, sino con toda la colaboración de mis conmigos y conmigas. Así que voy a dejar una imagen en las que a mí me gustan. Vamos allá. Y voy a dejar esta. Voy a empezar con un audio. Con Julito, ¿no? Julito. Tengo un montón de audios, un montón de todo, de todo. Mira, voy a empezar con Adalberto. Bueno, Adalberto no tiene, me pasó a ver. Alberto. Vamos a ver. Alicia, un momento. Alicia, Adelia, venga. Pero voy a subir, voy a subir el volumen, porque Alicia habla muy bajito. Y entonces hay que subir el volumen para que se escuche. Vamos allá con Alicia. Apocalipsis. Querían que lo creáramos. Por eso nos lo anunciaron. Nos inventaron un final. Un fin de los tiempos. Un arrebatamiento. Sí, un arrebato y miento. Engaños. Eso fue todo. Un acto fallido. Un intento de apoderarse. Han fallado. No les creímos. No lo creamos. Me he dado cuenta. Nos hemos dado cuenta. Eran ellos. Suyo es el apocalipsis anunciado. Suyo es el fin de los tiempos. Él y sus secuaces están prontos a ser arrebatados. Él está a la puerta y llama. Nuestra es la tierra. La tierra y sus riquezas. Esto es el paraíso. La tierra prometida. La miel. El oro. Esto es nuestro. Nos los sacudimos así como los perros cuando están mojados se sacuden el agua. Así nos estamos sacudiendo, desprendiéndolos de nosotros. Ya no tienen fuerza. Su poder éramos nosotros. Su energía era la nuestra. Ahora se les terminó el suministro. Nuestra luz. Nuestro oro. Es nuestro. No se presta. No se regala. Han de estar famélicos. Sin fuerzas. Agotados. Su invasión llegó a su fin. El fin de sus tiempos. Absorbidos por su propia vileza. Adiós. Señores dueños de la nada. Reyes de la mentira y el engaño. Vienen por ustedes. El arrebatamiento está aquí. Su apocalipsis ha llegado. Bueno, Alicia Delia me envió esta imagen. Creo que ya la puse en alguna tertulia. Para mí es brutal. Aquí tenéis el falocristo. Estos son los angelitos. Ahí están todos los falocristos intentando copular con las hembras humanas. Están desesperados para cruzarse. Hibridación. Los intentos de hibridación han ido con la programación. Lo han intentado de todas las maneras. Y si te das cuenta, ahí le están dando por culo. Es decir, que no lo están haciendo por delante, sino por detrás. Pero es tremendo. Lo que hace el falocristo. El cristico este sí que se lo tenía callado. Lo tenía bien callado. Las intenciones perversas. Tremendo. Y tengo otras imágenes que me pasó también Alicia Delia. A ver. De Australia. Ahí están con el cocodrilo. Bueno. Creo que son promociones con la serpiente. Ahí están abrazados. La serpiente muy feliz. ¿Es de Google? Mira con el cocodrilo. Mamá, ya somos uno más en la familia. Tenemos al nuevo coco. ¿Eh? Al coco. Al cocodrilo. ¿No? Cuando crezca se nos va a comer a todos. Pues es de Google. Por lo visto es de Google. Míralo. Ahí está. Ahí está un poco más crecido. Ya tiene hambre el bicho. ¿Eh? Y como se descuide, pues se lo lleva por delante. Hola, Sergio. Mira, encontré... Voy a subir un poco el volumen porque Alicia Delia habla despacito. Entonces, un momentito. Vamos allá. Hola, Sergio. Mira, encontré esto. Era del que fue mi marido. Él era hijo de alemanes. Su papá había estado en Auschwitz. y te quería comentar que lo que dice en la tertulia esta muchacha que habla de los alemanes es bastante parecido a lo que viví con él. Bastante parecido, pero bueno, mucho menos porque, claro, yo estaba en Argentina, estoy en Argentina. Y bueno, pero sí, esas conductas que ella dice coinciden mucho con ellos, con lo que yo conocí de ellos. Y bueno, él ya falleció el año pasado. Y bueno, te quería mandar esto porque lo vi en una tertulia esto y era parecido a lo que vi en una tertulia. Y bueno, listo, eso solito era. Saludos para todos. Con brazos. Vamos con una con algún artículo que he seleccionado porque voy seleccionando artículos que me gustan. Esto me lo envía Gladys. Hola, mi amigo Sergio, te cuento, el lunes fui al pueblo de Vuelta y algo me molestó de mi compañero, una tontera. Y cuando llegamos a casa me invadió una tristeza y me acosté. Y él me dijo, ¿qué te pasa? A lo que respondí, no sé, tengo pena. Y Sergio, te juro, sentí como que el cuerpo se me encogía y elevaba. Pero en ese momento no sé, es como que no estaba en mí. En la noche me empezó a doler la garganta, a correr el moco, un resfriado, atroz. Y anoche me dije, qué onda, no entiendo por qué tal resfriado y me acuerdo de lo que dije el día lunes y caigo en cuenta y dije, yo me desespeno. Yo me desespeno. Yo me desespeno varias veces y te juro, a la hora es como que nada hubiese tenido, sin tomar nada. Sergio, me di cuenta o se me confirmó que los resfriados dan por pena. Y Sergio, me quedé, plop, porque sí funciona la descodificación o las descodificaciones que tú nos enseñas. Muy ingradecida. Carboinmigo, Sergio, desde Chile se te respeta con todo honor, Gladys. este ya está. Julio Enríquez. Música y fuegos artificiales para celebrar el jubileo del diamante. Bueno, esto me lo envió por el tema del carbono monoatómico y aquí tenemos la reina Isabel II haciendo la fiesta del diamante, el jubileo del diamante. Es que hay tanto que desprogramar. Día es Dios, porque es día, sed Zeus, y amante es la unión o el amor o la unión o el amante, la convivencia con Dios. Y realmente te presentan, fíjate la gente que hay, porque están haciendo, esto tiene, ¿eh? la gente que hay, porque hay gente por una mierda de diamante, ¿eh? Porque es una mierda de diamante, es decir, que es un pedrusco, es un pedrusco, es que no es nada más y mira, hay miles de personas ahí por un puñetero pedrusco. Bueno, a ver, están allí el diamante donde anda. Vamos a ver. Bueno, por ahí anda el diamante. A ver. Mírala, que montan por un diamante. Pero claro, no es el diamante, es decir, es lo que significa, lo que simboliza. Y es la unión con Zeus, con el bicho. Pero claro, estamos hablando de la cristalización. Y, lógicamente, no quieren que nosotros nos enfoquemos en el carbono monoatómico, porque el carbono es la vida, es como que de todos los elementos por donde ha surgido la vida ha sido, por lo menos en este plano o en esta realidad, es con el carbono. Es decir, el elemento carbono, el 6, el número 6, pues por ahí ha surgido la vida. Y claro, por lo que sea, nos quieren llevar a la cristalización que es el diamante. Que por muy valioso que sea, es muerte. Es decir, que el valiente, el diamante te lleva a la muerte. Porque te quedas cristalizado y así te puedes quedar miles de años cristalizado. ¿Y qué haces ahí cristalizado? ¿Así? Tú imagínate, te haces el diamante y te quedas allí o te quedas así y así miles de años y ya está y todo muy bien. La humanidad, sí. Y entonces entran los bichos y dicen, tú aparta, idiota, aparta que esto es nuestro. ¿Claro? Y nos van intentan convencernos, engañarnos, porque el ser humano es un poco pendejo. Hay que reconocerlo. La fiesta del diamante, si es un cristal, ¿qué es el diamante? ¿Qué es? Un cristal, un puto cristal. Pero claro, lo que quieren es llevarnos a la cristalización, que nos cristalicemos. Que nos vayamos con Cristo, nos cristalicemos y ellos se meten. Y la humanidad, sí. Por sécula, séculorismo ahí. ¿Eso es lo que quieren de nosotros? Es un atrape. Nos quieren engañar. No sé si consigo ver el diamante, porque recuerdo que lo pude ver y ahí está el de los Beatles y el diamante. A ver. pues no se ve. Está Paul McCartney. A ver, ahí está. ¿Eh? Está el diamante. ¿Eh? Miles de personas por un diamante. ¿Una ruina? Es una vergüenza. ¿Eh? Y la vida humana no vale nada. Vale más un pedrusco de estos. Pero es que han invertido todos los valores. Ya hay muchos seres humanos que ya no saben lo que vale y lo que no vale. De verdad. Dolor Sales Un nuevo nanomaterial reemplaza el mercurio para producir luz UVC Nuevos diodos emisores de luz o LED han sido creados a partir de un nanomaterial que emite luz ultravioleta. Es la primera vez que alguien crea luz ultravioleta en una superficie de grafeno. Grafeno. Luz en el grafeno. Podemos emitir luz en el grafeno. ¿Eh? El grafeno puede emitir luz. Claro. ¿Qué lo llaman radioactividad? ¿No? Porque, uuuh, es malísimo. Es malísimo. Cuidado, cuidado. Claro, sería la ruina para el sistema. En el momento que el ser humano sea autosuficiente el sistema se arruina. ¿Ya para qué lo queremos? Si encima es esclavista. Mira, el otro día estaba pensando ahora que ibas a decir ¡Ay! Pues es verdad. Pues es verdad. A ver, aquí. Cuando yo te estaba hablando de ¿Qué? 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 Carbono mononatómico radioactivo La iglesia ya nos hablaba de ello. Ahí lo tienes. ¿Me entiendes? Porque la sábana santa la supuesta impregnación sea de Jesucristo o quien fuese este esta monada supuestamente muerta esta impregnación se hizo por radioactividad radioactividad el manto el manto de Turín y es carbono el carbono radioactivo que es el carbono 14 por impregnación el carbono 14 ellos ya nos están hablando del carbono radioactivo es decir el ser humano tiene que activar el carbono mono monoatómico y que comience a emitir luz tenemos que ser emisores de luz y realmente eso es lo que están escondiendo para ellos para la iglesia se quieren apropiar de la humanidad porque realmente Jesucristo la figura de Jesucristo para mí no existió se han inventado una historieta una narrativa pero lo que sí que han intentado y lo que intentan constantemente es programarnos programarnos y ellos se han apropiado de decir no Jesucristo es sagrado él como es hijo de Dios sí que se puede transformar o sí que se puede activar radioactivamente pero tú que eres un manito de mierda no tú que eres un borreguito un borrego de Dios un pescadito de Dios un pecador un manso de Dios tú no para ti no para ti no por tanto a mí cuando estábamos hablando de esta noticia del carbono del grafeno que genera luz ultravioleta para mí el gas que tiene que combinarse con el carbono ya lo veremos en el tiempo es el neón ya te lo he comentado fíjate que este es color se acerca al neón al neón al neón es decir al final están llegando a la conclusión que el supermaterial es el carbono justo de lo que la naturaleza es decir el ser vivo está hecho la vida se inicia con el carbono pero yo no sé es como que los investigadores es como que se están dando cuenta o están atontados o dormidos o no se enteran pero si es evidente pero si es evidente si la vida es base carbono y para que haya vida hace falta energía pues es evidente que sea el carbono el que pueda acumular transferir circular la luz es el carbono el proceso se lleva a cabo en una cámara de vacío de alta temperatura donde los átomos de aluminio y galio se depositan o crecen directamente sobre el sustrato de grafeno con alta precisión y presencia de plasma de nitrógeno ya están metiendo el nitrógeno que está oxidando el carbono para mí hay más maneras de conseguirlo hasta el momento el ser humano tiene la programación de crear destruyendo crear destruyendo activar destruyendo para mí hay alternativas y para nada es el nitrógeno para mí pero bueno esto es un un vídeo de Arthur Sala donde él habla de los biofotones y él comenta lógicamente él comenta es decir habla de un experimento reptiliano reptil bueno igual es su campo pero bueno él comenta que una proyectaron el ADN de una salamandra sobre un embrión de una rana y lo que salió fue una salamandra ¿verdad? te lo vuelvo a decir te lo vuelvo a repetir proyectaron el ADN de una salamandra biofotónicamente por proyección lumínica sobre un embrión de una rana y lo que salió fue una salamandra ¿qué quiere decir esto? bueno lógicamente la luz proyectada es información pero si nosotros conseguimos proyectar biofotónicamente nuestros propósitos podemos hacer el del mundo lo que nos dé la gana porque encima el ser humano es consciente el que no está atontado ¿eh? el que no se infla como una pelota bebiendo cervezas es decir es decir el que más o menos está un poco despierto pues si sabe activar y sabe proyectar biofotónicamente sus propósitos se hacen realidad porque funciona porque interactúas incluso con el resultado porque fíjate que el resultado es decir lo que tenía que haber salido es una rana un renacuajo y lo que salió fue una salamandra una cría me lo envió José Sanabria Norenti Aeunor querido conmigo no más quiero saludarte además de apreciar y valorar tus indicaciones que yo no las tomo a la ligera y las sigo al pie de la letra decirte que la última tertulia yo tenía dolor de rodilla la derecha por cierto y cuando comentaste lo de decir desartrociso menudo palabra desartrociso mi rodilla algo así me llegó el mensaje de manera que inmediatamente lo recibí lo entendí lo asimilé y la intención se me fue derechito a la rodilla y se me quitó el dolor de tal manera que me quedé puyándome la rodilla por todos los lados buscándome el dolor y no lo encontré pero el siguiente día me desperté con el dolor con mayor intensidad y apliqué la frase desartrociso mi rodilla y se me quitó y parezco loca riéndome sola de tus lindas y muy graciosas ocurrencias que para mí son magia pura te digo con todo mi timo que te adoro como a mi mayor tesoro y pienso que si alguna vez rendí adoración al dios de mierda sin entender lo que hacía porque no entendía lo de adorar a alguien que jamás se ha visto y del que no recibes ningún beneficio como no voy a decírtelo a ti que eres mi meganorón te adoro tesoro mío te lo digo con mucho respeto y admiración lindo día para ti Antonio Rodríguez fíjate Sergio que cuando yo salgo de la casa rumbo al trabajo pues voy muy contento muy alegre y confiado porque antes hago cortes pero desde que subo al transporte siento un leve cambio una línea de tiempo de estrés leve después entro a la fábrica entra más sueño y me siento y me siento en otra línea de tiempo más pesada tipo un videojuego y de repente ya la producción después de unas horas se me echan encima un enjambre de bichos invisibles o invisibles para el ojo estos me atacan mi cabeza mi cara y hasta quieren entrar en mi cuerpo por la boca y yo ocupado trabajando me desespero y manoteo siento bien feo y aunque diga cancelo ataquen siguen y ya después que terminaron el ataque desaparecen no sé si entran en mi cabeza o se van pero siento que quisieron algo y ya después voy al baño y a rascarme y darme una peinadita pero esto es a veces no siempre otra cosa que me di cuenta es que la matrix a veces está débil o dispersa ocupada o no sé pero hay días está muy estresante los programas malware o sea el troyano esto me lo envía Choe Trujillo esto me lo envía Choe Trujillo a ver que la medicina evolucione y tenemos los médicos y encima confiamos en los médicos como si fueran nuestros salvadores y tienes a los médicos decir doctor usted cree que me voy a curar sí, sí, sí no te preocupes no te preocupes y luego los tienes peleándose entre ellos oye que el corazón es mío el corazón es mío el pulmón para ti el corazón que yo soy el veterano además me van a dar 5.000 dólares o 10.000 dólares por el corazón de este pendejo que está a punto de morirse es decir estaban discutiendo entre ellos el reparto de los órganos y y y estaban negociando a ver cuánto dinero se iban a llevar es brutal pero es que es una es una ¿cómo puedes confiar con esta panada de ineptos? con estos mierdicuchos es imposible no puedes confiar con ninguno no te pongas malo por por la cuenta que te trae no te pongas mal no te pongas mal no te pongas mal son si además son los descuartizadores te lo digo yo matasanos son matasanos si es que es verdad los dichos funcionan son matasanos no confíes con ellos te van a llevar a la ruina los médicos lo menos posible y además no saben te van a dar un medicamento solo para frenar no saben curar se cura tu cuerpo cuando ya no saben qué hacer contigo te dicen paseate haz vida sana relajada porque no saben no saben los médicos no saben cómo funciona tu organismo cómo se estimula cómo se reactiva reactiva no lo saben muchos no lo saben te dan pastillas y cuando ya no saben qué hacer con pastillas te dicen haz vida sana paseate toma come manzanitas no te disgustes no discutas son unos mamaderos mienten no saben y lo peor de todo es que están siete o ocho años en la universidad para eso para luego negociar con tu cadáver doctor doctor me voy a curar sí sí tú te vas a curar lo que sí que sé que yo esté este que con tu con tu corazón yo me voy de vacaciones con mi familia yo sí que lo sé y mi compañero con tu pulmón que lo vamos a vender a revender al mercado negro eso sí que lo sabemos que te vayas a curar eso eso está por ver eso está por ver voy a poner ahora un audio vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tengo un montón Andrea Giraldo a ver vamos con Andrea Giraldo como te comenté en el correo la idea es que puedas hablar con mi hija Mariana y pues que está más bien depresiva se ha adelgazado mucho ella ha tenido consumo incluso de 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 marihuana todavía lo está haciendo obviamente yo borro este audio porque la idea es que se comunica por mi teléfono y pues sí me gustaría que que la pudieras pues como ayudar con tus palabras con lo que te nazca y con lo que ya le nazca conversar contigo y ya simplemente me avisas en qué momento nos puedes atender listo sí pues me avisas hoy eh aquí horas mañana pues finalmente te digo que nos queda más fácil en la mañana o sea tipo acá once de la mañana o diez y media y me imagino que con España nos llevamos como seis horas entonces no sé si te queda más fácil en la tarde bueno ya me avisas para cuadrar el horario pero sobre todo en la mañana que estamos más libres y ella puede hablar acá tranquilamente Sergio y te quería preguntar algo cuando tú dices pues que nos haga la pregunta por decir algo Mariana ¿qué quiere para ella? entonces eso también se puede hacer en la hoja y hacerlo como como el el corte de ¿cómo es? resignificar o sea se copiaría ya en la parte de encima con el encabezado y dejar ahí como lo que ella quiere y volver a copiar en la otra parte lo que quiere eliminar y ese encabezado se debe congelar por un tiempo o simplemente se guarda Sergio mira la inquietud es porque finalmente esa práctica habla de subir la energía por los dos conductos pues que ya sabemos que forman un ocho un infinito que son las serpientes y llega al cerebro o sea la médula ósea y luego pasa al corazón quizás con ese trabajo como hablaste hace poco el sol se alimenta de nuestro de nuestra energía que creo que finalmente está en el corazón o bueno en todo nuestro cuerpo pero no sé ese interés de ellos que subamos esa energía que no se derrame que que se debe procesar los metales que por pasar del plomo al oro que bueno incluso hablan de muchas cosas que el mercurio que la sufre y se hace ese proceso de los metales pero pues finalmente no tenemos como como ese como esa razón de por qué hay que hacer ese trabajo por qué no se debe derramar y cuáles son los elementales que realmente están fluyendo o cuando uno tiene ese contacto sexual que es lo que realmente pasa pero si podemos hacer lo que yo te decía ahí o sea en el encabezado lo que ella quiere y eso se guarda y en la parte de abajo el iluminar pues como lo que hablaste con ella qué quiere Mariana qué quiere para su vida y poner eso que quiere o bueno simplemente pensarlo porque ya uno empieza como a empoderarse un poquito más con estas herramientas y simplemente también es como enfocarse en lo que uno quiere y ya como me dijiste una vez simplemente piensa que ya está que está hecho y así es mira una cosa quiero comentarte si quieres imponer tu voluntad en tu realidad cuanto menos preguntes mejor ¿por qué? porque en el momento que tú estás preguntando estás dando a entender que no confías contigo con tu potencial con tu capacidad entonces no vale no vale claro no vale claro cuando tú tienes una intención tú no puedes no puedes compartir con nadie tú lo impones tu criterio a rajatabla y ya está no porque sí porque no eso no vale eso no vale tiene que ser pum y no puedes ir preguntando a nadie porque si esperas que alguien te diga que te dé el permiso el visto bueno para que lo que tú hagas está bien o no hecho pues tú no tienes ninguna capacidad de dar órdenes en tu realidad porque tú misma estás reconociendo que no tienes el suficientemente peso específico para imponer tu voluntad en tu realidad claro vamos con Delia Rodríguez antes estábamos con lo voy a poner antes estábamos con con Andrea no con Andrea Giraldo y ahora vamos con Delia Rodríguez hola Sergio mi querido Sergio después de mucho tiempo aparezco bueno soy Delia Rodríguez y quería comentarte algo rapidito quería comentarte algo de mi experiencia sería interesante que hagas no sé como un logo ¿cómo se dice? un logo tipo así con tu mirada con tu mirada viste así cuando vos acercas tu mirada a la pantalla es como que envías una cierta energía algo eléctrico ¿sabes por qué te digo esto a mi experiencia? cuando yo te descubrí Sergio cuando vos estabas de lejos la pasada o sea que miras así normal no pasaba nada pero cuando te acercabas a la cámara y viste que se ve más la frente tus ojos y ahí yo sentía como una electricidad una energía fuerte que me daba miedo vos me dabas me intimidadas pero después decía oye esto no es normal o sea que Sergio no es que me está atacando a mí ahí entendí que fue que es a la entidad o al bicho que yo llevaba dentro lo que tenía miedo de vos de tu mirada porque es algo simpático pero bueno quería comentarte esto de que con esas con esos ojos maravillosos que tenés ojos azules cuando vos acercabas la pantalla y enviabas esa energía sí es como que si la atacas y a mí me atacabas pero al bicho que llevaba adentro bueno eso quería comentarte y voy a seguir hay cosas que tengo que comentarte más Sergio solo quería comentarte quería contarte eso y con brazos y gracias por todo estoy escuchando tus tertulias no como me encantaría bueno en fin besos hola gente esa es de doctores con dirección al señor presidente de paraguay porque en marrakech va a ser un concilio y ahí van a firmar diferentes países para un pacto con la onu sobre migración que paraguay va a firmar ese contrato vamos a tener africanos marrocanos egiptos iranos turcos gente de china de filipinas no sé de cualquier del yemen todo gente que son revoguados van a venir a paraguay tenemos muchos cambios en paraguay pero esa va a ser el fin de la tradición paraguayo porque en europa y yo soy europeo hay un quilombo sobre revoguados que vienen como locos en otros países para tener bonificación para tener favores y no hacen en su mismo país esas cosas vienen 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 ahora hay más de 60 millones migrantes mundial que esa van a firmar en paraguay aquí va a ser un otro paraguay no es otro paraguay con plata como ahora un completamente otro paraguay y puede ser si conocen esa larga por eso hacen mucho edificios torres demasiado mucho es en en paraguay con esas torres para invitar esa gente de migración que paraguay va a firmar ese contrato en paraguay va a ser la misma quilombo como en Europa y la población paraguayo el pueblo paraguay va a ser menor piensan bien se informen bien sobre ese pacto de migración que quieren firmar en paraguay mundial que la ONU va a decidir cuánto gente vienen porque esa también en Europa Europa tiene quilombo tiene mucho como puede decir criminalidad muchísima criminalidad desde esos tiempos porque vienen mucha gente que no quieren trabajar que solo quieren vivir en bien condiciones y todas las tradiciones que un pueblo tiene se rompen así tenemos ahora en Alemania piensan bien y se informen sobre el contrato en Marrakech que va a ser al 11 de diciembre donde Paraguay quiere firmar que vamos a ser una multiculti nación con una mezcla de todo guente mundial y se informen por favor sobre el nuevo orden mundial porque esa es una parte de esa la globalización y el nuevo orden mundial donde ningún país va a tener su tradición que somos todo mezclado como esclavos y aparte de esa piensan del microchipe que va a venir en 2025 en Paraguay donde van a ser todos niños chipeados como vacas en la mano los apps y pins por cosas bancarias que ellos quieren sacar a la larga la plata que somos todo controlado por favor se informen bien porque esa es realidad no es tele para que la gente sepan este pasó hoy en Alemania en Düsseldorf en un en Walmart donde entraban los musulmanes los inmigrantes y destruyeron todo el árbol y sacaron toda la decoración ahí Walmart sacó toda la decoración navideña porque ellos objetaron que vinieron no cuadra con el muslim entonces sacaron toda la decoración bueno cuando van a venir acá van a decir la virgen de cacupé no cuadra en su imagen y van a tener que eliminar el festejo de la virgen de cacupé también porque así están haciendo en ese momento en ese momento ya en Alemania para que se fijan los festejos de navidad con su famoso árbol de navidad es lo más típico los mercados navideños son lo más típico y ahora están amenazados por los musulmanes los inmigrantes pero es que los musulmanes no saben que cuando los cristianos dicen alabamos al señor es que nos vamos con Alá alabamos nos vamos con Alá si es que nos vamos con Alá bueno nosotros no los cristianos se van también con Alá si no hay problema si es el mismo puto bicho yo no sé los musulmanes que preocupación tiene y había también un un escrito que me decía es el bicho contra el bicho Delia me lo decía como sabes en Paraguay se vivió muchos años de dictadura de estroesnismo y este nuevo presidente como tú llamas títere es de lo peor de la peor cosa que no es raro la cosa que este presidente Mario Abdo Benítez su papá era como el perro faldero de Alfredo Stroessner el dictador bueno ahora haré el corte con brazos Sergio ah el presidente nos dice no dice nada nada claro solo espera el día ahora sí con besos y con brazos muy bien esto es un artículo que me envía Mariela Guilán no tener hijos podría ser la mejor manera de ayudar al planeta claro si el problema es el ser humano yo el tema es muy profundo pero lo que está claro lo que yo tengo claro es decir te consideran un esclavo y luego no hablan ellos no hablan no te piden permiso por ejemplo en España el que vive en España los centros comerciales están repartidos a Francia continente o son al campo Carrefour franceses franceses si tú quieres a las fruterías del barrio pakistanís solo Pakistán y la India Pakistán 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 los todos los bueno además de los restaurantes pero bueno todos los mercadillos todas las cositas todos los los artilugios baratos eso China todas las tiendas chinas chino 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 y ahora en este momento todas las cafeterías poco a poco chino 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 para reparar vehículos o franceses o italianos es decir si tú miras hay alguien que lo está repartiendo alguien lo reparte tú esto para los franceses esto para los italianos bueno no te voy a decir para los judíos es el oro los diamantes ellos saben ellos saben ellos no te van a cambiar una rueda ellos con el diamante es el oro la plata eso para los judíos para los que están con Jehová con el bicho claro ya que están con el bicho gordo traicionando al ser humano pues como no les va a dar un poco de oro y diamantes pero si tú miras está todo repartido todo está repartido para para diferentes países es como que hacen un reparto es decir dicen pues centros comerciales pues para tema de supermercados franceses o hay un alemán que creo que es líder pero normalmente franceses luego son todo acuerdos pakistanís para los las fruterías para los chinos los bares y también todas las tiendas de las cosas baratas de de mercadería ya está artilugios ferretería todo el china 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 entonces y luego dicen la ley contra el monopolio que monopolio si es mentira que monopolio si son unos falsos si está todo repartido si eso lo hacen para engañarte para ti para que tú te creas que están defendiendo tus intereses mentira no existe el país no existen las naciones es mentira existen las corporaciones las corporaciones sí pero las naciones no no existen no existen aunque la gente se mate por un trozo de tela de colores no existen es un engaño no tener hijos podría ser la mejor manera de ayudar al planeta pero si son ellos que te dicen cuando hay que tener hijos cuando no hay que tener hijos cuando esto está bien cuando esto no está bien y luego si sale mal te dicen es la culpa el hombre el ser humano es el malo pero si son ellos que te dicen lo que ahora ahora por ejemplo por lo menos en España ya bolsas de plástico ya si las quieres tienes que pagarlas vale y los envases de vidrio de 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 la del agua los envases de agua que es todo plástico eso que hacemos con ello claro los envases de agua son todo plástico es contaminante también pero una bolsita de plástico no y las botellas de agua mineral eso sí claro pero es que han intentado privatizar todos los yacimientos de agua para que el pueblo la base la humanidad no tenga acceso al agua libre no hay acceso al agua libre tienes que pagar y encima el agua es una mierda porque electromagnéticamente no tiene ninguna apenas tiene 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 capacidad para alimentar tu organismo es agua muerta tratada ya no te digo la marca de coca cola que es agua de ciudad que la pasa por un filtro y dicen eso ya es agua potable agua mineral eso es agua mineral agua mineral de dónde del desagüe de dónde es el agua mineral este un audio más candelaria voy a ver si vamos a ver candelaria me manda este audio esta imagen con este audio bueno decirte que estas son imágenes y audios de hace meses por eso ahora lo estoy sacando para compartirlo contigo porque es una información que yo lo he guardado todo y ahora poco a poco lo voy sacando hola Sergio buenas noches bueno mi nombre es candelaria pero un momento que habla muy suavecito voy a subir el volumen porque habla muy suave hola Sergio buenas noches bueno mi nombre es candelaria soy de de Benito Juárez provincia de Buenos Aires Argentina quería comentarte una situación que que pasó que que empiezo empecé viendo desde ayer en mi habitación siento olor como a huevo podrido fuerte entonces bueno ventilo demás que se yo bueno pasó ahora la tarde vuelvo a entrar y vuelvo a sentir ese olor y nada paso ventilé tiré al canfor como hago siempre me pongo a hacer unas cosas se larga llover entonces cuando entro a la habitación para cerrar las ventanas siento un ardor en el brazo pero nada no pasé por por ningún lado donde podía llegar a lastimarme y tengo un raspón en el brazo que ahora te te voy a mandar una foto si voy a hacer un corte junto con mi marido esta noche porque la verdad él ayer estuvo con el ánimo pésimo si está tomando trementina tomamos el ajenjo comemos ajo y y bueno se nota que no les gusta ¿no? ahora te mando una foto del brazo bueno comentan mis conmigos y conmigas que cuando vuelve huele a huevo podrido pues el bicho está cerca a mí nunca me ha pasado por lo menos conscientemente pero por lo que comenta por los testimonios que han salido de los conmigos y conmigas que han salido aquí en la ventana de Monor pues parece ser que cuando huele a huevo podrido el bicho anda cerca así que la raqueta en mano y a cazarlo al vuelo que por ahí anda vamos allá no te miento 400 mails por leer 400 mails por leer por eso te digo por eso dije voy a hacer una monotertulia voy a hacer una monotertulia porque esto no se aguanta porque es una locura nota del diario exprés Sergio muy buenas a todos con brazos para ti para toda la monada quiero compartir esta nota con la que me topé el día de hoy en un periódico de nota roja que circula acá en Tamaulipas México explico rápidamente me estoy poniendo al día viendo tus tertulias de diciembre y en cuanto terminó la del conmigo la de la conmiga Mari Carmen Saez salí a una mini super a comprar salí a un mini super a comprar unas cosas que necesitaba cuando entras a estas tiendas tienes un rack con periódicos y revistas y ahí estaba este periódico de nota roja llamado Express no suelo verlos por los amarillistas y morbosos que son pero en esta ocasión la nota llamó mi atención traté de sólo tomarle fotos pero terminé comprándolo porque no te permiten ojearlo así que la foto a color es la portada y la blanco y negro es la nota completa de lo que sucedió un caso de que no se llegue a ver bien la nota te transcribo lo que habla un sujeto que estaba soñando con el diablo y que le ordenó matar a su hijo le hizo caso se levantó y lo agarró a hachazos el herido el hijo logra someter a su padre y después de pedir auxilio lo llevan al hospital para atenderle mientras es trasladado comenta el herido el hijo que estaba dormido cuando recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo despertó percatándose de que era su padre con un hacha y que como pudo se defendió hasta desarmarlo los policías detuvieron al agresor el padre quien se encontraba muy tranquilo claro como no vas a estar tranquilo cuando te estás abducido por el puto bicho imposible claro pasa nada estás allí dormido se te mete el bicho no sé si el orbe y estás tan tranquilo que has hecho pues he intentado darle un hachazo a mi hijo una cosa normal todos los días claro eso es el bicho el de la iglesia católica ese ellos saben ¿sabes? ellos sí que saben se encontraba muy tranquilo el padre y así tranquilamente y con mucha paciencia explicó que él estaba durmiendo dormido soñando con el diablo y que cuando despertó escuchó voces que le decían que matara a su hijo mata a tu hijo mata a tu hijo por lo que tomó el hacha y se la dejó ir en la cabeza y sigue comentando y sigue comentando el diario lo tenebroso de este caso es que el agresor el padre no tiene antecedentes penales psiquiátricos y tampoco se encontraba bajo un influjo de drogas o alcohol saludos estas son las imágenes ¿eh? ¿eh? la suerte que tenía que tenía 31 años y estaba fuerte si no pinta a tu hijo toda la suerte y salga a tu hijo Esta mañana en Facebook publiqué un artículo de unas avispas que a las arañas les insertan las larvas en el abdomen. Esas larvas empiezan a segregar unas sustancias psicotrópicas y toman el control de la araña. A mí me parece que han hecho con el ser humano lo mismo. Es decir, yo lo estaba pensando y digo, no puede ser que toda una humanidad hasta hace poco se creía la historieta del paraíso, con la da nieva, la manzana, no sé. O luego, o que cuando vayas a morir te vas al paraíso a tocar la lira con los ángeles. Es decir, yo no puedo pensar, no puedo entender cómo seres humanos supuestamente racionales se han creído este mantecao, porque es un mantecao, un mantecao mental. Yo tengo un conmigo, y es un hombre bastante... Y se cree la segunda venida de Cristo, se la cree, se la cree, la segunda venida de Cristo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a venir? Por los aires así, con un palomía y guac, 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 guac. ¿Cómo va a venir? A ver, dime, ¿cómo va a venir? ¿Con barba, sin barba, afeitado? ¿Cómo va a venir? Montado en una nave espacial, ¿cómo va a venir? A salvarte a ti, justamente a ti, a ti te va a salvar. No hay otro en el mundo más que tú. Te va a ir a buscar y te dice, tú, tú, tú eres. Tú, eres el elegido por Dios. De los 7.000 millones de habitantes de pendejos, tú eres el pendejo elegido por Dios. Por favor, por favor. Y aún hay gente que se lo cree, que no tiene bastante y que aún se lo creen. Aún se lo creen. Sí, sí, no tienen bastante. Cuánto es ridículo. Yo agradezco que me envíe audios, enviarme audios, porque enviarme una carta ha sido una brutalidad. Gabriela y Altone. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Ayer vi una tertulia con Jorge Acevedo y la verdad que cada vez que miro algo me quedo impactada con las coincidencias. Impresionante. La verdad que contar todo sería muy largo, pero cuando vos contaste la historia del vecino Jutu que había matado al Tucci, con quien compartía sus tardes y lo asociaste a que tenemos los pensamientos intervenidos, la verdad que la misma conclusión a la que llegué por mis experiencias y de ver otras cosas. Hace poco en el verano acá en Argentina hubo un caso, pero voy a bajar el audio porque lo tengo alto. Voy a bajar el audio, lo tengo a tope. Vamos allá. Ahora sí. Hace poco en el verano acá en Argentina hubo un caso que resonó mucho porque un papá se olvidó a su bebé en el auto y entró a trabajar a su casa. Algo tan pelotudo como olvidarse de bajar a la nena, pero como es bebé y no puede bajarse sola, la bebé se murió. Para esa época yo ya había tenido mi cabeza intervenidas varias veces. Lo reconozco así, ahora, con retroactividad. Gracias a que las experiencias vividas me permiten ponerle ese nombre ahora. Y ahí fue la primera vez que pensé, no puede ser, acá hay algo, el diablo metiendo la cola. Estuve investigando por internet y resulta que en España hace unos años le había pasado lo mismo, casi este papá se olvidó de dejarla en la escuela y él entró al trabajo a otro papá y la verdad que pensé que eso no era así, no eran ellos, no pueden ser ellos. Pensé en contactarme al menos con el que le pasó hace mucho para preguntarle si ellos habían notado la intervención en sus cabezas o si les quedó un registro de algo para compartir experiencias y porque yo creo que esto es cada vez más. Claro que no lo hice porque supongo que me van a mandar a la mierda. Hay algo grosso, no sé qué, pero claramente es contra el género humano que nos destruyamos entre nosotros. Y son los orbes, o al menos algunos. La vez que más claramente estaba mi pensamiento intervenido fue en un sueño. Yo iba manejando e iba rápido, pero cada vez más rápido. Y en un punto yo decía, pero no, esta no soy yo. Yo manejo rápido, pero no tanto. Y en ese momento que me doy cuenta que no controlo, yo la velocidad y empiezo a sentir que algo me penetra por el ano. Vaya. Entonces grito, basta. Y en este momento me despierto. Cuando me despierto, me siento en la cama y veo una partícula bien oscura y casi ovoide, horrible, salir eyectada de mi cabeza. Vaya. Salió proyectado de su cabeza. Cuando se despierta, veo una partícula, como una especie de huevo que sale proyectado de su cabeza. Y a unos 40 o 50 centímetros arriba y a un costado esperaba suspendido un orbe horrible, 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 al que fui, al que fue a integrarse. Salió de su cabeza y había un orbe arriba esperando y se integró. Como te dije otra vez, yo no controlo cuando me despierto ni cuando me vuelvo a dormir. Así que ahí me volví a dormir, no sé qué pasó después. A partir de esa vez, puedo identificar las veces anteriores que tuve el pensamiento intervenido. e identifico una sola con nitidez. Las restantes tengo dudas, pero sí claramente identifico otras veces que entraron a mi cabeza, aunque no sé si es esto lo mismo. Esto es largo. Me hago los controles médicos para chequear que no haya quedado daño físico del ataque de ese orbe y estoy implementando tus herramientas, pero como te decía, soy una mamá con dos trabajos en temporada tres y dos nenas chiquitas. Mi tiempo es muy escaso. La verdad que tendría mucho más para contarte porque además me llama la atención como algunas cosas que yo he pensado en base a algunas otras experiencias, por ejemplo, que no existe ni el espacio ni el tiempo. Vos las afirmas como lugares comunes y yo aún le estoy dando la vuelta en mi cabeza. La verdad que le estoy dando la vuelta en muchas cosas en mi cabeza. La vez anterior que intervino un orbe claramente cambió mi línea de tiempo y esta vez que también. Y esta vez creo que también. En fin, han sido tantas cosas que llegado a un punto decidí escribir un diario íntimo solo de estas experiencias. Pero mi sospecha del episodio que te conté arriba es que fue para que yo no vea más. Es decir, a mí me venía pasando esto de despertarme en sueños y ver cosas. Fue una época muy difícil porque para mí porque venía de muchos años de no dormir de corrido primero por la maternidad y luego por cosas que me sucedían durante la noche que hacían que tenga miedo y no duerma de corrido ni descanse. Varias veces en ese periodo yo me despertaba porque sabía que algo iba a atacar o incluso otras veces aún estando dormida me daba cuenta que algo iba a entrar en mi cabeza y preguntaba fuerte en sueños ¿Quién es? y el bicho la cosa lo que fuere se iba la cuestión es que de una de las veces fue el año pasado si me fijo en mi diario íntimo tengo las fechas estaba dormida y sentía que algo me iba a atacar entonces empecé a rezar como pidiendo ayuda yo siempre creí muchísimo en Dios siempre sentí que había algo más que esto no era todo aunque nunca creí en la iglesia ni lo que ellos enseñan siempre pensé que mi Dios es amor humanidad etc en ese momento me despierto y veo como un conglomerado de energía viniendo hacia mí venía como caminando contra la pared unos 40 centímetros por encima de mi cabeza cuando está por llegar a mí se frena de repente porque ve que estoy mirando entonces tengo la oportunidad de mirarlo bien de cerca y veo exactamente cómo son las partículas que lo componen y cómo interactúan entre sí es fascinante es muy grande pero de a poco se va disolviendo y a mí se me va pasando el miedo como que voy adquiriendo seguridad estoy casi segura que era mi espíritu entrando en mí vino claramente mi auxilio en otra oportunidad me desperté a la mitad del sueño pasa de la nada de golpe me despierto y listo y vi tres de estas masas de energía como suspendidas ya más lejos de la cama y bien arriba casi en el techo como interactuando entre sí se miraban e intercambiaban información no me vieron me volví a dormir inmediatamente al lado mío una de cada lado dormían mis nenas al día siguiente pensé que eran nuestros tres espíritus intercambiando entre sí mientras dormíamos esas dos experiencias fueron pacíficas incluso la primera hasta protectora les sigo dando vueltas en mi cabeza pero a partir de ahí sumado a otras experiencias anteriores me decidí a escribir un diario íntimo de todas las cosas que me han pasado y cuando empecé a hacerlo empezaron a aparecer los orbes como controlándome todo el tiempo en todas mis filmaciones de noche y con flash aparecen e inmediatamente el ataque a partir de ahí no me desperté más así ni vi más nada más allá de torcer mi línea de tiempo yo estoy casi convencida de que el objetivo era que no viera más atacar mi cerebro para que no vea más no sé quedó no sé si quedó daño físico y me preocupa el tiempo lo dirá yo creo que lo que vi no es malo es nuestro espíritu o llámalo como quieras tu espíritu no está ahí tu espíritu está aquí contigo pero bueno si tú crees que lo que va por ahí que va charloteando en el aire es tu espíritu pues vale tu espíritu está contigo no está allá estos son los orbes para mí y creo que si el género humano no estuviera tan distraído muchos podrían desarrollar muchas capacidades que nos ayuden a evolucionar como especie bien a evolucionar hacia dónde si lo que estamos es frenados hacia dónde tenemos que evolucionar todo el mundo habla de evolucionar evolucionar a dónde a dónde qué tengo que hacer me tengo que convertir en mariposón en qué en qué qué me tengo que convertir no lo sabe nadie evolucionar evolucionar lo que sí que sé que estamos frenados y que tenemos y que tenemos múltiples capacidades que la mayoría de los seres humanos no saben ni que existen ni que la tienen y por tanto no la ponen en práctica pero también creo que estos seres obstaculizan eso controlan qué pensamos y qué pensamos y qué no eso sí etc de hecho creo que el ataque fue claramente para que no vea más creo que promueve la desintegración de los lazos sociales y familiares porque es cuando más fácil les resulta atacar y mantener controlado bajo su orden por eso van con todas el individualismo claro pero hay muchos más seres humanos que están entregados que eligen no verlo porque acomodarse al sistema le resulta mejor más tranquilo más cómodo y con mejores resultados desde lo práctico de hecho yo creo que el primer ataque que me hicieron y torció mi línea de tiempo no lo cuento porque caí y aún siento vergüenza fue para que no logre escalar más alto en el sistema yo pasé una vida relativamente difícil y eso hizo que me encierre en mí misma y me refugié en los libros eso hizo eso hizo que ganara un cargo que jamás siguen que jamás alguien de mi clase eso hizo que ganara un cargo que jamás alguien de mi clase debió haber ganado ahora estoy tecleando ahí adentro me fuman porque no les queda otra pero han intentado sacarme y he zafado raspando el primer ataque no lo puedo contar pero claramente tuvo por objetivo truncar mi carrera y lo logró eso me hace pensar que puede ser que estos orbes estén buscando mantener un orden donde ellos controlan y nosotros somos los esclavos creo que de alguna manera si nos juntamos somos más poderosos por eso nos necesitan desintegrados de hecho mi papá falleció hace casi 10 años pero aún recuerdo el nivel de seguridad que me proporcionaba su sola presencia es algo espiritual energético o lo que fuere juntos somos más fuertes en fin me fui por las ramas cada vídeo tuyo es libertario te doy las gracias de corazón perdón pero otra vez te pido que si llegas a leer esto no digas mi nombre pues ya lo he dicho la verdad que ya he tenido suficientes problemas en mi trabajo y no quiero tener más con brazos conmigo Gabriela un audio este ya está vamos con Julito Julito un poco un poco de Julito ¿no? ah y hay otra cosa que os puede valer tener el pelo un poco largo no significa feminidad vamos feminidad significa que estás conectado porque el pelo son antenas yo toda mi vida bueno al principio tenía el pelo poco largo pero de al después cuando ya te haces mayor pues te cortas el pelo y además me cortaba hasta las patillas y me decía mira este camina sin patillas fue una época muy dura en mi vida de hecho me marcó mucho y digo esto porque ahora desde que me he dejado el pelo pues mi vida como que ha cambiado un poco yo no sé hasta qué extremo lo que sí sé es que siempre he oído decir dice ese va pelado ir pelado significa que va sin un duro y cuánta razón lo único que pasa es que ahora no tengo tanto dinero pero tampoco como que me da igual como que vivo igual que antes lo único que pasa es que necesito menos cosas superfluas cada vez necesito menos me doy cuenta de que hay muchas cosas que no me hacen falta y digo no eso no hace falta y no me lo gasto en eso vamos que he pasado de ser un consumidor consumidor en sumisión a necesitar tan poco que ya no me someto a nada ya no me someto a ninguna sumisión y me va bien me va bien porque como cada día veo que para vivir necesito menos cosas pues casi que no digo que me sobre pero vivo y hago lo mismo que siempre y aunque tuviera mucho dinero iba a seguir haciendo lo mismo que hago ahora porque y consigo lo que quiero de hecho es que es increíble porque me vienen las cosas voladas sin venir a que me ahorro dinero en todo en todo y percibo así que no andéis pelados y no consumáis lo que no necesitéis hace poco me leí un un dicho me parece que es de de los países eslavos o una cosa así que decía que el que compra lo que no necesita se traiciona entonces aplicaros el cuento yo todo esto no lo digo porque yo sea un ejemplo porque no lo soy porque yo también he cometido errores pero lo que me vale ahora me vale y me funciona al que le pueda valer que lo utilice si le interesa y si no que siga su vida como él le dé la gana así que no andéis pelados y los pantalones rotos cuando se te rompan a ti y los llevas con orgullo porque son tuyos pero no te los compres ya rotos y menos en las rodillas porque eso significa que andas de rodillas todo el día así que no es una crítica es un comen sin arios y el que le valga que le valga y el que no que haga lo que quiera he dicho y lo dicho dicho está mira y lo de sí eran patatas fritas tienes razón jajajaja muy fuerte parece que estás en onda y eso que tienes el pelo corto pero vas en onda vas en onda me gusta nada un recuerdo y un abrazo muy gordos y como digo siempre porque nunca he dicho nada religioso nunca me ha gustado la religión ni la política, ni el fútbol cuando me hablaban de política, a mí no me interesa eso, eso es todo veneno a mí déjame, y no tenía idea de esto imagínate si lo llevo a saber ahora pero siempre he ido bien siempre he ido muy bien pues lo dicho eran patatas, sí señor tienes conexión y déjate el pelo un poquito aunque sea por detrás, hazte una coleta que te quedaría muy bien porque tú eres auténtico y me gusta la gente auténtica y con chispa lo dicho, hasta luego que es mi forma de despedirme hasta luego porque te espero ver no a ese a ese no le doy nada y todos los que tienen él al final que sepan que lo tienen con él que se lo quiten de la chepa nada lo dicho hasta luego ahora vamos con Orag de La Fuente Sí Sergio, tienes razón pero es un poco como raro porque después de pasar tanta necesidad tanta tanta cochinada tanta angustia tanto sufrimiento pues te empiezan a pasar cosas lindas ah, usted sabe que usted y yo como monas sabemos que que hay que que lo celebramos aquí nos sentimos contentos y todo tal vez el asunto es ser más serena y no manifestar tanta alegría y cuestiones de esas porque sabemos que nos están observando todo el tiempo pero que se siente el cambio se siente definitivamente y y uno se alegra uno se alegra definitivamente así que de verdad un abrazo papá chao gracias saludos de verdad fíjate que hace como un año y medio vos yo te mandé una carta de la crisis tan terrible que teníamos y vos me ya estabas leyendo la tertulia oyéndola cuando empezaste a leer una de las cartas y una de las cartas era mía donde yo te contaba todo lo que me estaba pasando y vos me dijiste todo un montón de cosas y ahí ya te voy a contar y sí Sergio o sea yo te contaba que estaba perdiendo el restaurante y toda la cuestión y y aquí me voy afianzando ahora con otra alternativa pero yo no me voy no me estoy dejando y aquí voy para adelante por eso te digo necesito un poco de tiempo para hacer la tertulia porque cuando la diga estoy enraizada y aquí lo estoy logrando un abrazo estoy súper bien súper contenta este con todo lo que has dado y estos armas de monor que estás haciendo son absolutamente importantes para toda la gente nueva porque al principio todos lo hacíamos y todo después vinieron todas las tertulias y todo y este muchos de los nuevos se quedan como al garete sin saber qué hacer ni nada por eso es formidable lo que estás haciendo con estas este cuestiones mi hija mayor la está haciendo y no tienes idea de los cambios tan preciosos que tiene lo que ha habido en mi casa los cambios que ha habido en mi casa han sido extraordinarios hasta novio conseguí hasta novio tengo amantillo tengo muy guapo por cierto después de 15 años de estar solterona pues por ahí andan las cosas de bien un abrazo te quiero mucho chao bueno me encanta compartir información de ver conmigo si conmigas que son felices y que les va saliendo las cosas como como quieren ella tenía muchas dificultades para su restaurante para iniciar su restaurante y al final lo va consiguiendo porque lo más importante es que creas en ti es que es fácil decirlo es fácil decirlo pero y ejecutarlo como los que estaban en el new age trabajando la riqueza o trabajando tengo que trabajar el dinero no o tengo que trabajar la riqueza o tengo que trabajar la abundancia eso ha sido un engaño un engaño que nos ha colocado un engaño trabajar se hace punto se impone te lo tienes que imponer te lo tienes que imponer en tu realidad ya está una fotito más vamos para allá yo feliz de ver conmigos y conmigas que son felices que tienen ilusión pues sí y sobre todo que sean monada yo encantado yo feliz y que tenga 10 restaurantes uno no 10 no le deseo 10 porque no le va bueno no sé es una creencia pero no va a tener mucho tiempo que tenga uno que gane plata y con esa plata que pueda hacer lo que quiera y que disfrute claro sino que unas fotos bueno esto es un artículo que me ha mandado un conmigo Agatha una conmiga y me dice hola conmigo Sergio Sergio te envío esta info que me llegó a mi mail es material de las pirámides de Bosnia está interesante trata de similitudes entre Sumeria y Mesoamérica como lo has expuesto varias veces la imagen también está el bicho mayor del símbolo del dios sol jaja con brazos oro y miel lo de Bosnia a mi opinión también es cosa del sistema muchas veces el sistema te hace creer que aparece un tío loco y que ese tío loco pues bueno descubre las redescubre las pirámides de Bosnia pero ese tío loco qué casualidad que le pone a las tres pirámides la del sol la de la luna y la del dragón yo digo ya está del sistema del sistema muchas veces los vendidos al sistema no vienen en nombre del sistema vienen como que vienen del azar de la casualidad de que yo pasaba por aquí mienten es que mienten mienten y mienten y engañan y mienten y mienten no te creas nada de nadie solo de ti hazme caso mienten voy a poner alguna foto eso me lo envía Iñaki Ramírez ya tiene unos meses esos son regalitos para las niñas un pene que le clavan en la cabeza de las princesas o doncellas un falo un falo un falo aquí está cantante mira ahí tienes el falo en la cabeza y aquí está y aquí está cantante que no sé quién es que va con su mega falo en su concierto de música y ya está feliz claro las mujeres al poder y primero ponte una buena polla claro yo estaba yo estaba yo estaba hablando con una conmiga con mi conmiga y yo le comentaba yo digo realmente las feministas están perdiendo el el la batalla porque las feministas no se dan cuenta y están defendiendo el machismo porque se están transformando todas en camioneros son todas camioneros toda la la mayoría de las feministas tú les ves la cara con el pelo cortito muchas de ellas recortadito son camioneros las tetas ahí apretadas los cuerpos anchos feas como ellas solas camioneros y esos son el movimiento feminista cada vez más feas se hacen hombrunas no ese ese es el camino del feminismo pero será será la mujer no sé está haciendo el ridículo ser feminismo es defender tu tu naturaleza feminista como fémina como mujer como hembra no sé llámalo como quieras pero no transformarte en un camionero eso no es feminismo o ser un alamecoños eso no es feminismo lamer el coño no es feminismo no eso es ser una cabra las cabras le gusta lamer ahí le pegan ahí pim 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 un alamecoños pero eso es el feminismo están perdiendo la batalla están haciendo el ridículo se están transformando en hombres se están yendo hacia 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 el 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 machirulismo claro hombrunas hola soy defensora del feminismo joder joder eso es el feminismo que viene joder claro ahí va con la verga aquí ahí ya la verga ese es el feminismo todo es ingeniería social todo está dirigido por el sistema y el ser humano tanto hombres como mujeres son idiotas hay muchos bueno yo creo que están dormidos no quiero pensar que el ser humano es tan idiota tan tontorrón de verdad tan idioto no creo yo creo que están dormidos están alienados están intoxicados por los psicotrópicos del bicho no sé porque están todos defendiendo como si el hombre fuese el enemigo no hay que ser feminista pero si si tanto el hombre como la mujer es víctima del sistema si no hay más que hombres y mujeres no hay que defender el feminismo hay unos armarios que los ves ahí con las tetas planas una pena una pena tampoco hay que ser como las es que el sistema es muy cabrón primero te pone dibuja a la mujer o la ubica en un lugar y la trata de inútil de inútil de maceta de algo de un mueble porque la mujer hasta hace 100 años era un mueble más o menos como un mueble sí bueno un mueble que podía procrear que tenía hijos pero no tenía ningún valor no podía ir a votar no tenía voz no tenía bueno no tenía muchas cosas y de golpe y porrazo tenía que ser muy muy muñeca muy muñeca muy linda tenía tenía la obligación de guardar unos parámetros y claro el sistema que es muy cabrón de golpe y porrazo le quita todas esas obligaciones y le abre la puerta que hace la mujer que estaba sometida a ese rol pues se polariza al otro ¿cuál es el otro rol? convertirse en camioneros esos son las mujeres del futuro que quiere el sistema claro no se entiende si no te explican que lo que quiere el sistema en realidad es que el ser humano sea hermafrodita y por tanto tiene que polarizar tanto a la mujer como al hombre en el hermafroditismo ¿y cómo se hace? pues creando primero una frustración creando un conflicto comprimiendo a ambos bandos ambos bandos en los extremos y luego sueltas ¿y qué hacen? hacen pam si es física si es física si eso es física tú tienes un hijo o una hija mamá quiero ir al cine no quiero no quiero salir con los amigos no y así lo tienes un año dos años cuando tienes 18 años se bebe toda la barra de alcohol se folla a todos los que pilla por delante claro claro porque tú lo estás sometiendo y lo estás oprimiendo tanto 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 que de momento que se libera tiene en la mente de recuperar todo lo perdido porque lo lo asocia a la libertad y esa toma de decisiones que él toma creyendo que es libre lo que hace es hacerle caer en la trampa claro por tanto no se está gestionando está pasando de una polaridad a la otra y eso es lo que ha hecho el sistema con el feminismo y el machismo con el feminismo y con el bueno con el homosexualismo vale más que el machismo lo que ha hecho el machismo es someter a la mujer el sistema le ha dado permiso al hombre para someter a la mujer y la mujer se está revelando pero se está revelando mal porque se está transformando en hombres hombrunas mujeres hombrunas pronto van a tener bigote y barba no sé claro y es justamente lo que quiere el sistema por tanto la mujer ha caído en la trampa la mujer ha caído en la trampa y me dice Luis Eduardo Beltrán Sergio lo que quieren frenar es la procreación humana con el artículo es posible que lo que quieren hacer es clonar que clonemos lo que está claro que la iglesia católica o escatólica que digo yo porque escató en griego es mierda la iglesia es católica desde el momento desde el minuto uno que fue creada su su propósito era destruir la pareja humana hacerla fracasar y lo ha estado consiguiendo lo ha estado consiguiendo porque ha hecho vivir a muchas sobre todo mujeres hembras parejas un infierno al lado de unos mamelucos de unos mamelucos pero claro había que guardar la compostura cuando tú te casas te dicen para lo bueno y lo malo pero no te dicen que casi todo es malo y te lo comes y claro tienes un rencor y una rabia que luego lo vuelcas contra otros seres humanos cuando realmente quien ha provocado ese malestar es el propio sistema que nunca le ves la cara no aparece te pone normas te pone leyes te pone condiciones pero nunca da la cara no eso es la ley bueno y quien es el hijo de puta que me está jodiendo con esa puta ley ah eso es la ley eso es la ley no lo ves porque antes podías ver al rey y decías bueno el malo era el rey o era el dictador pero ahora ya no sabes quién es es la ley la ley las condiciones dios ¿dónde está? ¿dónde está Dios? no lo ves ¿dónde está? no lo ves no aparece pero sin embargo te van dominando sin embargo te van dominando y te van condicionando y te van limitando y por tanto te van jodiendo la vida o te han ido jodiendo la vida y si no a ti a tus antepasados por eso hay que cortar unas fotos más un audio más y hasta el próximo día esto me lo envía Jack Aragón Machuca ¿eh? no saben que ya hay que inventarse más los demonios realmente yo creo que la imagen de Baphomet ha sido inventada para meternos miedo ¿eh? mi sensación es que estas entidades no son como nos han hecho creer como es el diablo Satanás no yo creo que estas imágenes han sido más para meternos miedo ¿vale? meternos miedo y si te meten si tú aceptas ese miedo si tú aceptas ese miedo entonces te someten te dominan que es la intención de ellos realmente son entidades reptiles pero para nada se parecen al diablo al Satanás no esa es una manera es un prototipo que ellos han creado para meternos miedo nada más esto me lo envió José García ¿eh? believe in magic and you will find it cree en magia y lo encontrarás son unos cabrones entonces tú mismo te están diciendo que tú mismo tienes que abrir la puerta del bicho para que el bicho entre en tu realidad y te lo ponen como bonito cuando realmente es un puto bicho de mierda es un puto bicho de mierda depredador que te va a joder la vida ¿qué tienes que abrir? no tienes ni magia ni nada la única magia que tienes que utilizar es para cortarle la cabeza le cortas la cabeza se la cortas a este y a todos que no quede ninguno sano ninguno vivo si quieres utilizar la magia para reventarle la cabeza se la chafas y se la cortas eso sí esta es presentadora de México José Luisa que es me lo envía José Luis creo que la presentadora es Ángeles creo bueno y ahí lleva la presentadora al puto bicho en las orejas es que a mí me da la sensación que en el nuevo orden mundial quieren encumbrar quieren postular quieren entronar al mismo diablo a Baphomet a Satanás yo creo que lo quieren hacer de hecho no he leído el artículo pero ya han comentado que en Estados Unidos el satanismo ya religión la idea de ellos es que para el nuevo orden mundial tu dios es el puto bicho y todo el mundo contento felices pero vamos a ver es que nadie tiene memoria que los mismos que ahora aceptan aceptan que el satanismo sea religión quemaban a tus antepasados porque sospechaban que tenías algo que ver con Satanás con el bicho voy a ponerlo aquí aquí está aquí la tienes peftrona no ángeles esto me lo envió José Luis me comenta Luis Eduardo Sergio es que hoy el mundo cree más en el diablo que Dios porque el diablo es más bueno claro han matado más gente por culpa de Dios que ahora todo el mundo se va a ir con el diablo que es Dios pero la gente no lo sabe porque la gente es bastante pendeja peftrona Herrera vamos allá buenas tardes Sergio mira este es Hirama Herrera Hirama Antonieta Herrera te estoy enviando un mensaje de voz porque en el grupo de herramientas Monor acaban de sacar a Juan no sé si fue autorización tuya pero yo me tomo el abuso de enviarte este mensaje de voz porque realmente Mónica le tiene un acoso desde hace días desde que él manifestó esta no estar de acuerdo con Saleta y también no estoy viendo muy realmente adecuado al comportamiento de Mónica porque era la que antes estaba mandando a todo el mundo a pasarse al grupo de Sergio Agil entonces no sabía que era administradora pero parece muy injusto y muy arbitrario que saque a Juan porque simplemente Juan le dijo que él estaba dando una herramienta yo no entiendo cuál es el tema de juzgar ahí todo el mundo a todo el mundo porque opine porque ya todo el mundo se está absteniendo yo soy una que ya no me dan ganas de opinar porque si nos va a caer encima Mónica que se ha tomado el grupo Mónica Barbagallo el grupo por todo o si no intercede tú y da un mensaje directamente porque ella se encarga de pasar el mensaje de lo que dice Saleta de un mensaje tuyo viejo con un problemón antes y lo justifica para todo entonces si tienes un tiempito revisa bien por favor oye Sergio mira yo te entiendo todo lo que tú me estás diciendo pero mira te estoy diciendo primero es un conflicto porque somos distintas culturas hablamos distinto escribimos términos distintos y ya suficiente con la programación que hay en el lenguaje pero de verdad de pana no soy la única somos varios que nos hablamos por afuera y la venimos cazando a ella desde hace rato y somos grupos relativamente nuevos que nos hemos ido prácticamente aislando de los grupos porque fíjate que a mí me sacan del grupo de experiencia porque yo fui la que eliminé a Milena Aragón entonces como la eliminé porque me habían puesto administrador así ok está bien no había que eliminar a nadie yo sí pensé que ella había que eliminarla y me eliminaron de ahí no hay problema acá si estoy tranquila veo leo chévere todo vos hace días en el chat de una tertulia me diste no sufras Antonieta y no sufro pero sí es muy chimbo que saquen a Juan porque Juan es una personalidad peculiar ninguno nos conocemos en persona pero el tipo le gusta y está es pasional y uno tiene que aprender a llevar y lidiar con todo tipo de personas pues ahora esta señora debe tener un tipo de problema serio de verdad porque siempre es un acoso con Juan desde el momento en que él manifestó que no estaba de acuerdo con lo que decía Saleta y porque todos ya bueno todos cuando te digo todos es un grupo que nos estamos en contacto por fuera en privado y nos hemos dado cuenta que Saleta es como una rivalidad ese es el próximo que va a salir a flote después de Milena pues y disculpa que te lo diga si eso es verdad ya salto oye Sergio mira hablas muy bonito pero esto yo entiendo que se salga de control es un grupo de más de 200 personas o sea que si por ende le provoque a las 200 personas opinar igualito se va a ir abajo yo particularmente si no puedo verlo todo el día en la noche tengo mi tiempo y no estoy diciendo que todo el mundo sea así pero yo leo todas las conversaciones y tomo lo que me interesa y no leo lo que no me interesa cuando veo que se están matando lo que sea acá se está hablando de una arbitrariedad de que como no me caes porque es de personalismos fíjate que ahorita estaban atacando a Máximo diciendo Juan no te escondas estás respondiendo por el teléfono de Máximo entonces la están agarrando con el chico también ahí estamos escribiendo muchos queremos que vuelva Juan mira el que no le cae es Juan porque es un tipo muy noble yo le veo mucha nobleza y humildad tiene arranques de loco todos tenemos arranques de loco Sergio todos estamos conociéndonos apenas todos tenemos resolviendo los conflictos internos por favor ok cada quien se especialice en muchas cosas también buenísimo pero no dejarnos que la soberbia y los delirios de grandeza invadan el grupo porque eso no es monada y eso es lo que ya sabemos lo de los personajes identificados y los que han salido con las tablas en la cabeza como Milena y todos los demás por lo que uno ha visto el tiempo que tiene también con honor porque tampoco es que tenemos mucho tiempo pero uno con todo esto con este desastre uno ya va entendiendo todo y todo lo que va removiendo por eso te digo o sea me parece excelente y discúlpame el abuso de darte la opinión si me parece excelente que se genere otro grupo para hablar conversar no esas experiencias no el grupo ese de experiencia porque ese grupo de experiencia está relleno de bichos el bando de Milena y el bando del Sergio están todos ahí por eso a mi ni me importa este tú me agregaste yo te solicité chéverísimo estamos ahí y vemos yo quisiera compartir muchas cosas pero yo también estoy así como que ok entonces vamos a dar herramientas y están todos los embichados no, no porque tampoco puedo ponerme a señalar que haría el papel de la otra Mónica Barbagallo pero sí hay que estar pila en eso entonces no permitir si dos son dos personas que le encanta estar compartiendo y están emocionados lo que están viviendo no se le puede cortar eso tampoco yo por lo menos si me privo y nosotros acá hacemos lo que lo que vamos aprendiendo contigo pero no para que le corten la nota al pobre Juan que de verdad es una persona que se le nota demasiado humilde y noble no puede ser no, no, no yo no estoy de acuerdo bueno comentar el año pasado yo bueno se crearon grupos al principio yo no hice grupo de whatsapp había uno que tenía Gustavo Zoli y hubo un momento como que se estaba todo yo yo percibía que se estaba todo desintegrando no había control habían quejas y entonces decidí y encima no había una directriz no se dirigía como a mí me hacia hacia el paradigma que a mí me gusta entonces yo decidí como punto de sólido crear un grupo el de Aramans Monor pero con la idea de tener algo sólido que yo lo mantengo y luego el resto pues que hayan muchos conmigos y conmigas que hagan su grupo y que compartan información y cada uno a su manera y a su gusto lógicamente este grupo a mí no no llegó es decir yo lo abrí pero no podía controlarlo y entonces empezaban a haber problemas porque había gente que publicaba además el grupo se llama Armas Monor es para compartir armas o herramientas como lo quieras llamar y hay gente que se pasa saludando hola 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 imagínate cada uno de los 234 que digan hola son 234 holas y vas hola 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 y si tú vas a buscar alguna herramienta no la encuentras tienes que ir con el dedo ahí como si uno se estuviese masturbando pues no una mujer pues no entonces yo hablé y estaba Mónica y Patricia y le dije ¿tú quieres llevarlo? me dice sí yo lo llevo porque claro una cosa es quejarse y otra cosa es dedicarse y Mónica Barbagallo mejor o peor y Patricia mejor o peor se están dedicando para llevar el grupo lógicamente ellas tienen su forma de ver monor que igual no es igual que la mía es su manera cada uno tiene su manera pero por lo menos se están dedicando a llevar el grupo como ya hay unos cuantos que ya han tenido diferencias con Mónica y con Patricia y se han quejado pues yo he decidido mañana o pasado voy a abrir armas monor 2 y voy a poner a dos o tres colmigas de administradoras y así el que no esté a gusto en un lado que se vaya al otro y ya está será voy a habilitar un nuevo grupo será armas monor 2 voy a poner otros administradores que lógicamente no están a gusto con Mónica Barbagallo y que desarrollen a su manera y que muevan la información y ya está y quien mejor lo haga pues mejor mejor para la monada porque quien tiene que ganar es la monada un artículo más ámbar violeta un artículo más alguna foto más un audio y nos vamos bueno si ese es el templo el más venerado budista tibetano tocado por los incendios yo no sé si esto es debido a los cortes o a la contraprogramación o lo están montando ellos de todas maneras esto pertenece al antiguo orden mundial y el antiguo orden mundial tiene que desaparecer lógicamente ellos quieren esto es el incendio que ocurrió al mismo tiempo que estaba quemándose la catedral de Notre Dame no esto fue unos días posteriores porque se incendió una mezquita creo yo una mezquita así a ver entonces realmente al sistema le da igual el antiguo orden mundial el sistema es decir yo muchos blogueros muchas plataformas muchos informadores te están hablando del pasado lo malo que fueron ellos lo malo que fueron la iglesia lo malo que fueron los masones lo que bueno y lo que te están preparando no te preocupa lo que te están preparando los drones la manipulación el control total eso sí que hay que preocuparse y cortar es decir hay que hay que reconocer conocer y cortar y cortar y cortar y no hay que dejar que venga el nuevo orden mundial si viene un nuevo orden mundial que sea el de la monada nosotros ya está y punto que esto que esto es una reverberación de los cortes no lo sé cuantos más templos desaparezcan mejor mejor para el ser humano eso sí hay que evitar que instauren los nuevos templos del bicho porque a mí me da la sensación que quieren instaurar los templos satánicos porque yo quiero yo creo creo que el sistema quiere implantar a la nueva humanidad el nuevo dios el dios unificado pues al mismo oval al mismo oval y el ser humano como está dormido empedorrado bebiendo cervezas pues no se da cuenta no se da cuenta espero que algún día que sí a ver Ana Clavero bueno esto es un una grabación de un gato tocando un picaporte realmente la iglesia sobre todo quien ha educado a la raza al ser humano los últimos milenios en occidente ha sido la iglesia y la iglesia es la que ha condicionado y la que ha programado para que el ser humano actúe de una manera en por lo menos en España despiadada con los animales es decir en España han sido despiadados en Francia o en en los países sajones un poco han cuidado un poco más a los animales pero los los países mediterráneos han sido despiadados con los animales y por eso los programaron como males en el momento que el ser humano se reconfigure empiece a reprogramarse o reprogramar su realidad y su interactuación con la realidad ajena con los animales con los seres vivos de otra manera la realidad del mundo va a cambiar todo es todo es programación y todo comienza aquí todo comienza aquí todo todo comienza en la cabeza todo es programación mental tu cuerpo no puede ir a ningún lado si tu cabeza no lo permite porque quien dirige quien dirige y quien dice donde hay que ir es tu cabeza y luego tu cuerpo le sigue por tanto hay que reprogramarse todo comienza con la reprogramación y si lo consigues hacerlo bien ganas no hay más no hay otra todo es programación esto es un el el nuevo disco de Alejandro Sanz y ponen la v ponen la a al revés la v es de la mujer es el símbolo femenino con sangre pero él se cruza se cruza las piernas que es también un gesto femenino están hablando del cruce entre el hombre yo creo que están hablando del cruce y de la hibridación y más cuando Sanz es el dragón la sangre el dragón el cruce cruza las piernas es todo programación pero yo no creo que Alejandro Sanz sepa en toda su envergadura lo que está haciendo yo no creo que sepa lo que está haciendo yo creo que están dormidos reciben órdenes y lo ejecutan una foto más esto esto me lo envía Mariel Aguilian último momento nuestras noticias saben mejor estas semanas son de chocolate creo que de la semana de Pascua lo bueno es que lo llaman el ciudadano por el ano entra el huevo por ahí por ahí lo quiere meter programación subliminal sutil subliminal para dirigir al ser humano al paradigma del bicho y han estado a punto de conseguirlo pero no lo van a conseguir fracasaron han fracasado totalmente el último audio voy a poner uno de Julito y nos vamos 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 a ver Julito manga ancha siempre un momentito subo audio y allá vamos manga ancha siempre me acuerdo que mi papá me decía que hay que tener manga ancha y yo siempre pensando en los monjes estos con la capucha con el sacho ese o el sallo que se ponían que era más áspero y más malo que yo que sé decía yo manga esto sí que tienen manga que se meten las dos manos una en la otra manga y que esconden en la manga y ya sé lo que esconden en la manga porque manga es que mangues que robes y dónde lo vas a esconder si lo tienes en la mano dentro de la manga nunca había caído en eso bueno siempre lo he pensado no manga 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 todo lo que pueda y como decía mi papá vuelvo a repetir no te pongas debajo de un árbol que dé buena sombra busca la luz para poder escapar porque si te metes debajo de la sombra sí todos los gatos son pardos pero posiblemente te pillen porque te quedas quieto en el sitio muévete y procura pasar inadvertido y lo que dice es es verdad yo siempre he utilizado lo de ser invisible hay que procurar ser invisible y si tu intención es ser invisible lo consigue te manga ancha y sé invisible al que le pueda valer que lo coja al que no que lo deje yo lo utilizo he dicho un placer hablar contigo bueno mandarte te quiero mandar este mensaje me gustaría que si me puedes hacer el favor de decirme que utiliza aceite esencial de nin hoja de nin que es lo que utiliza y como lo usa si me puedes mandar un archivito de voz te lo agradezco estoy interesado he estado mirando y lo de la semilla el aceite esencial como que lo veo que lo utilizan solo para plaguicida de de cultivos si el aceite de nin que utilizo es este de la marca Ayurveda hoy mismo he comprado un aceite de nin que he ido a comprar también carbón carbón activado y no quedaba se ve que hay conmigos que lo han comprado ya así que ese es el que yo compro es bastante fuerte y es una gotita o dos en agua es antiparásito no por ahora no hay nadie que te diga que se puede ingerir es decir que ningún ser humano lo puede ingerir no hay no he visto ningún prospecto que diga que lo pueden ingerir los que se pueda para es posible ingerir para el ser humano para la persona de todas maneras yo sí que una o dos gotas en agua lo tomo casi todos los días yo sí y por ahora a mí me va bien a mí sí un placer hablar contigo bueno me siento auténtico y libre ahora después de tantos años de ceder mi poder me he recordado una vez en en frente de galerías preciados en una en los cristaleras de una de una tienda de colchones flex me acuerdo que una persona con la que tenía un un estar de bien me comentó que que no es bueno el apego era muy joven cuando eso y aprendí que sí sí que tiene razón porque sí que reconozco que estaba muy apegado a esa persona pero aprendí que me tenía que desapegar y también he descubierto que esa moneda las dos las dos caras son lo mismo apego y desapego es una trampa porque tanto apego como desapego las dos llevan a lo mismo al caos y a la destrucción y aprendí la lección y la he utilizado por causas del destino y por causas de la vida o a lo mejor era mi mi línea de de hechos la que tenía que seguir tenía que aprender esa experiencia la he aprendido y a día de hoy no acepto que nadie me guíe mi luz y mi vida no lo permito y no permito las flechas son indicadores del poder indicadores del poder o haces lo que yo quiero o no estás en mi en mi clan y no admito clanes de ningún tipo ni con buenas ni con malas palabras ni con amenazas ni con dudas ni preguntándole a otra persona si esa persona me merece la alegría o no porque yo gente que no que me merezca la pena no me interesan me quiero gente en mi vida que me merezca la alegría y las ganas de vivir gente que merece la pena no me interesan porque merecen la pena y yo no quiero pena para mí ni para nadie y nunca nunca he interferido en la vida de nadie para que hagan lo que yo considero que deberíamos hacer que cada uno sea libre y haga su vida como le dé la gana y no se impone nada y cuando uno tiene un amor o un querer hacia una persona o la considera amiga o la considera familia no se le guía con la mano ni con flechas en el camino que tienen que seguir en su vida ¿por qué? porque lo mismo que yo no permito que nadie me guíe ni con su mano ni marcándome una dirección ni diciéndome que porque coma o no coma no soy una persona como tiene que ser no lo consiento eso no es forma de enseñar ni ni siquiera guiar espiritualmente eh y no quiero más comentarios porque yo los arios como que me sobran un poquito yo no yo puedo deducir una idea pero no la estoy comentando ni critico ni ni señalo ni etiqueto dejo que cada uno haga lo que le dé la gana no me quejo cada uno que haga lo que quiera y yo a día de hoy me considero una persona auténtica y llena de luz a día de hoy porque hace un tiempo estaba oscurecido por la línea de tiempo de los demás pero mi línea de tiempo ahora es la correcta o por lo menos y no por el resto es la que yo considero que debo seguir y la que debo seguir es hacer lo que quiero disfrutar de lo que quiero y eso es vivir mi vida aprender de mí no copiándome de nadie ni corta pega porque la gente que se dedica al corta pega es la que menos seguía en sus leyes en sus leyes marcadas por ellos he dicho por cierto el dinero no se gasta porque si dices que el dinero se gasta se desgasta y desaparece el dinero lo inviertes o lo reviertes y así te vuelve lo metes y te vuelve lo metes y te vuelve si dices que el dinero se gasta se va gastando y desaparece se difumina cuidado con la programación y cuidado como tú te expreses porque lo que tienes si dices que se gasta desaparece pero si lo reviertes te vuelve de una manera o de otra pero te vuelve por tanto no pierdes nada conmigo conmiga nos vamos yendo y nos vemos en la siguiente tertulia claro chau chau Una alegría de estar contigo, de charlar, de compartir información, de mover temática que en otro canal no se mueve. Bueno, ya no te voy a decir en la televisión. Mi idea es darte información y que cortes, hacerte ver a mi entender dónde está lo que tenemos que cortar y lo que tenemos que atraer o fomentar para que forme parte de nuestra realidad. O una manera de enseñar, es decir, cómo yo pienso de cómo podrías tú conseguirlo. Es decir, yo te explico cómo lo experimento yo, cómo lo hago yo, te lo enseño para que tú hagas lo mismo, con las armas o herramientas, como lo quieras llamar, la manera de pensar, cómo entiendo yo la realidad. Y te lo comparto para que lo pongas en práctica y que veas los resultados. Porque yo creo, cuando yo comparto algo es que más o menos lo tengo ya contrastado y comprobado de que funciona. O nos movemos nosotros o no hay nadie. Es decir, que olvídate. El sistema está dormido, vive de las desgracias de los demás, por tanto está acomodado esperando desgracias para poder vivir. El abogado, el juez, el médico, el mecánico, todos están esperando que alguien o algo se estropee para decir, no, yo te lo arreglo. Pero lógicamente no te lo van a optimizar a la perfección, porque si te lo optimizan ya no vuelves. Es decir, ellos te lo van a mejorar, pero todo lo que mejoras se desmejora. Porque ellos quieren que vuelvas para ser tú un esclavo de la necesidad. Porque el sistema nos quiere esclavos de la necesidad. Pero bien, es cosa nuestra, porque al final los programadores por ahora aquí no están. Por tanto, esto es tuyo y mío y de todos. Entonces, ¿quieres ayudar a la humanidad? Empieza por ti. Empieza por ti. Empodérate. Siéntete autónomo, fuerte. Autosuficiente. Capaz. Rico. Y no siéntete, consíguelo. Porque no, no, es que yo me siento bien, no te sientes bien, pero estar bien. Porque sentirte bien, pero me siento rico. Rico, pero ¿y tu dinero? Ay, no sé dónde está, pero yo me siento rico. Bueno, ¿y el dinero dónde está? No. Me siento y lo tengo. Por cierto, cuando uno se sienta, se tiene que mover, no se tiene que quedar sentado. Es que yo me siento. Y te sientes y te quedas sentado en una silla, no vale. Actívate. Actívate. Desarrolla tus sentimientos. ¿No? Desarrolla tus emociones. Me siento, me siento y me siento. Y no me levanto. Pues cuando sientas, levántate. Y da un abrazo. Nos vamos yendo. Qué mal han hecho con el idioma, ¿verdad? Qué engaño. Bueno, saludar a los conmigo del chat. Noemi, Jenny, Beatriz, Monon, Oribo, Gladys, Neri, Gabriel, Susana, Sabina, Gladys, Montenegro, de Depachuca, Agata, Monor, Anchi, Fred, María Ángeles, María Angélica, Rosa Tatiana, Lucinor, Refusten, Esencial, Susana, Gustavo, Gabriel, Harold, Lucea, Rica, Jenny, Irmanor, Ana Casanova, Mónica Barbagallo, Sisi Menezes, Anchi, Gana, de Depachuca, Damián, de Ayisocas, Jaca 101. Lorena, Damián, Célide, Marcelo, Estesialos, Lorena, Pericles, Héctor, Imanor, Pipiola, Refusten, Dalia, Lucí, Sonia, Clau, Ana Rosa, Marta, Agata, Espinoza, José Luis, Fantasí, Harold, Mercedes Cruz, Barbagallo, Fabián, Montenegro, Ana Lucía, Aristizábal, Lola Miguel, Clauentín, Selene, Viliana, Imanor, Susana, Gamer, Gabriel, Anchi, Susana, Yeisocas. Conmigo, conmiga, nos vemos en la próxima tertulia, aquí, en la ventanita de Monor. Ya lo iré publicando. Me estoy tomando estos dos meses un poco relajado, porque realmente, para mí, con las conferencias del carbono monatómico ha sido bastante duro, desgastante. Pero tampoco tiene importancia, uno se recupera y ya está, pero ha sido bastante cansino. Entonces, me estoy tomando este mayo y junio relajado. Estoy haciendo cosas en mi casa. Hoy estaba pintando una pared o estaba en el tejado, como el violinista, estaba en el tejado arreglando cosas. Porque también hay que arreglar la casa, hay que hacer cosas y poner las cosas bien. Y tienes que comprar una planta porque tengo un jardín. Bueno, entonces estoy haciendo cosas para mí. Pero eso no quita que de vez en cuando, pues, una tertulia viene bien. Así que la de hoy ya está hecha. Aquí queda grabada. Nos vemos. Que te vaya bien. Siempre. No un rato. Que eso no vale para nada. Que te vaya bien siempre. ¿Ok? Besos con brazos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!